Se derrumbó un poco, pero si me dejas explicarte lo que pasó con la sangre a ti tan... Vete. Uh, estás enojado. Pensé que le ibas a gritar así. A ese clon. No, mientras no haga pendejadas y le digo que tengo grandes planes para el hace cualquier weevada. Diviertes traicionándolo. ¿Quieres poder? Admítelo. ¿Por qué tienes voz de voz? Una vez en las Islas Sirvientes me trague un CD y me quede con voz de voz.